El torturado presunto y peligroso ladrón de transeúnte en Durango, capital, la Fiscalía General del Estado, tres elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, adscritos al Grupo de Combate al Robo, hacen la detención de quien responde al nombre de José Luis Camis Muñoz, de 37 años de edad, con un homicidio que es en la ciudad de Durango. Él ya está vinculado por el delito de robo en flagrancia en agravio de un menor de edad. Los hechos ocurren y puntualizar que fue cuando la parte afectada caminaba por una de las calles de la Colonia Emiliano Zapata, aquí en Durango, momento en el que es interceptada por José Luis, quien con cuchillo en mano lo amaga y lo despoja de un teléfono celular, por lo que enmediato da aviso a las autoridades correspondientes, acudiendo a lo que son elementos operativos de la ley, quienes hacen la detención cuadrada más adelante. Motivo suficiente para ser trasladados los separados de esta Fiscalía, ponerlo a disposición de la autoridad especializada en la materia. ¡Suscríbete!